Allá viene la bomba, allá viene la bomba de Santa Cruz, de esa tierra tan bella, de esa tierra tan bella que es Veracruz, allá arriba, allá arriba, allá arriba iré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. No soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré. No soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. No soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré. Telling a trusted adult is a good healthy stat towards getting better. Your body and mind are connected, so things like eating healthy foods, drinking plenty of water, and exercising are really important. Most people experience challenges, and it can help to know you're not alone. That other people have been through the same thing. Walk, walk, take a walk. In our shoes, walk, walk, take a walk. In our shoes, walk, walk, take a walk. In our shoes, walk, walk, take a walk. Everybody hands up! One more time! Take a walk in our shoes, we all were made up. Everybody, everybody! Take a walk in our shoes, don't be afraid up. ¡Alto! ¡Oh, Dios mío! ¡Eso es mi face! ¡Mira mi face! ¡Mira! ¡Mira! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!